La tablatura se representa con un gráfico de seis líneas. Cada línea representa una cuerda de la guitarra. La línea de arriba es la cuerda 1, esto es la cuerda que en la guitarra está abajo. Luego viene la cuerda 2, la cuerda 3, la cuerda 4, la cuerda 5 y por último la línea de abajo en la tablatura es la cuerda 6, la cuerda de arriba en la guitarra. La tablatura se lee como la escritura tradicional, esto es de izquierda a derecha. Las cuerdas al aire se representan con números 0. En esta tablatura tengo primero un 0 en la cuerda 6, ya que se encuentra en la línea de abajo. Esto quiere decir que tengo que tocar una vez la cuerda 6 al aire, sin pulsar nada con mano izquierda. Luego tengo un 0 en la cuerda 5. Esto es la segunda línea de abajo hacia arriba en la tablatura. Toco una vez la cuerda 5 al aire entonces. Continúo, luego tengo un 0 en la cuerda 4. Luego un 0 en la cuerda 3. Luego 0 en la cuerda 2. Y luego 0 en la cuerda 1. Voy a tocar las notas de esta tablatura continuadas entonces y me queda esto. La siguiente tablatura muestra también cuerdas al aire, ya que son todos números 0, pero en distinto orden al anterior. Primero tengo entonces un 0 en la cuerda 2. Luego la cuerda 4. Luego la cuerda 6, que es la cuerda de arriba en la guitarra, línea de abajo de la tablatura. Luego cuerda 5. Luego cuerda 3, siempre al aire, ya que el 0 representa cuerda al aire. Finalmente la línea de arriba en la tablatura representa la cuerda 1. Y ahí ya toqué todas las notas de esta tablatura. Voy a tocar nuevamente esta tablatura, pero continuada. Las notas pulsadas en la tablatura se representan con números que indican qué trastes hay que pulsar. Entonces, tenemos las líneas de las tablaturas que representan las cuerdas y el número que va a representar el traste que tengo que pisar. Por ejemplo, si tengo que pisar el traste 5 de la cuerda 2, busco la cuerda 2 y cuento cada uno de estos espacios que se forman por los trastes, por estas barritas de metal. Tengo que contar desde el primero, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Acá estoy en el 5. Entonces presiono con el dedo la cuerda en el traste 5, cuerda 2. Y esa es la nota que tengo que tocar. Otro ejemplo, tengo el traste 4 de cuerda 5. Cuento cuerda 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y cuento los trastes desde el primero hasta el cuarto. Primero, segundo, tercero, cuarto. Siempre hay que pulsar bien al lado de la barrita de metal, con el dedo de punta. Ahí tengo el traste 4 de cuerda 5. Otro ejemplo, en esta tablatura tengo un 5 en la cuerda 6. Luego un 7 en la cuerda 4. Luego un 5 en la cuerda 3. Y luego vuelve un 7 en la cuerda 4. Por lo tanto, si toco continuada esta tablatura, me quedaría esto. Último ejemplo de cuerda pulsada. Tengo un 5 en cuerda 1. 8 en cuerda 2. 5 en cuerda 2. 7 en cuerda 3. 5 en cuerda 3. Otra vez 5 en cuerda 3. Y finalmente un 7 en cuerda 4. Toco esta tablatura seguida. La digitación que estoy usando para que me quede cómodo es la primera nota con el dedo 1 de mano izquierda. Segunda nota, el 8 en cuerda 2 con el dedo 4. Dedo 1 para el 5 en cuerda 2. Dedo 3 para el 7 en cuerda 3. Dedo 1 para los 2 5 de cuerda 3. Y finalmente el dedo 3 para el traste 7 de cuerda 4. Y finalmente el dedo 4 es mi mi illa. 4 en cuerda 3. Gracias por ver el video.